La titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, y el rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, Francisco Javier González Madariaga, firmaron un convenio de colaboración para realizar actividades culturales y académicas. En la reunión, ambas autoridades se comprometieron a desarrollar proyectos de investigación, compartir publicaciones o materiales de interés, y organizar cursos, conferencias, simposios, diplomados y programas de formación o actualización. La primera parte de este convenio resultó en el concierto Homenaje a la Memoria del Fray Antonio Alcalde, Obispo de Yucatán, 1762-1771, este 21 de noviembre, a las 19 horas, en el Palacio de la Música, Centro Nacional de la Música Mexicana, que se repetirá este domingo 20 a la misma hora. En ambos recitales participarán la banda sinfónica, Luis Fernando Luna Guarneros, el coro de Cámara de Yucatán y el ensamble Unarum Fidium. Tele Yucatán, te informa.